Tanto tiempo te dejaste estar En un vaso de agua te ahogás Tira para adelante y nunca aflojes Solo es cuestión de tiempo, nada más Solo es cuestión de tiempo, nada más Y dice, dale duro y parejo Porque el futuro no está muy lejos Porque el futuro no está muy lejos Hola amigos, amigas, bienvenidos, hola de marzo Esto es Jam Session, hoy tenemos un programa espectacular Con un invitado de lujo Estuvo hace muy poquito acá en nuestros estudios en Jam Session Por ahí lo tenemos en exclusiva, solamente para nosotros En exclusiva, señores y señores Rubén Goldín Aplausos para mí todo Che Rubén, bueno, hace poco estuviste acá en el programa Y nos gustó tanto lo que cantaste que decidimos llamarte de vuelta Sí, me dedico a eso Gracias por la invitación No, no, la verdad que hacía tiempo que quería que vengas al programa Yo te escuchaba cuando yo era chico y vos también eras chico Hace muchos años cuando vino toda la trova Rosarina Y estamos con un disco nuevo Sí, un disco que salió, ya creo que salió el año pasado No, el año pasado Ah, no es tan nuevo entonces No, sí, dos añitos debe tener, uno y medio Ah, bueno Lo sacó Aqua Records Sí Está grabado en mi casa Ah Cuando vivía en Paternal Grabamos en un estudio que tenía ahí en el fondo de mi casa Pero suena muy bien Suena muy bien Está grabado por Rantes González Que era un asistente que elaboraba con Mariano López con Spinetta Sí, sí Y él fue un poco el que me dijo Loco, agravemos Entonces En tu casa Cantamos dos mesas 01B Yamaha Sí Un Pro Tool y grabamos Qué lindo Sin la presión del tiempo Sin presión Y aparte no tenía compañía eso Claro Lo hice un par de años largo Y lo sacó a Aqua Records Me encanta Y lo de Aqua Records tiene que ver con nadar Qué tal, eh Nadar Hubo una incursión muy importante en la televisión Hice Operación Triunfo durante los cuatro Misiones que tuvo Sí 44 años Sí, hacía los casting en todo el país Y después daba clases Era coach le llamaban ellos Coach Coach quiere decir entrenador Para que la gente que no sabe Es como que entrenaba las voces Sí Trataba de sacar algo bueno de los chicos, digamos Había talentos Y después el último trabajo que hice para televisión Fue la primera temporada de Violeta Estaba yo como coach de ella y de los actores Ajá Hice el primer disco de Violeta también como coach Y el hecho de estar como jurado, miembro de jurado en el programa No, jurado no Pero yo te veía y estabas en operación No, pero yo no era jurado Era profe Eras profe Le va a clases Y eso te ayudó después en el laburo? En los shows? En el show? No, no Porque No te ayudó? No No, es como tal en la tele Como dice acá un amigo Stubrin Dice Si no estás en la tele no existir No, no estoy de acuerdo Lo que sí quizás Yo sacaba discos y hacía canciones Y sonaba en la radio Y no asociabas esa voz con esta cara Digamos Por ese lado es que Ah, mirá este que cantaba el tubi Decían por ejemplo Yo soy un tubi ¿Era tu voz? Sí, ese fue mi primer singlet ¿Era tu voz en serio? Te caí con eso Qué bueno No soy un tubi Que andaba solo En una ciudad pesada Qué grande Está aquí un día Mirá vos Encima después Mi íntimo amigo de tubi Claro El tubito ¿Te acuerdas del tubito? Realmente la tele sirve un poco Para que te conozcan un poco la cara Y Me hacían cantar Venía Claudio Villarroel Y me decía A ver, cantate algo tuyo Entonces yo grababa Me estaban escarachando Me estaban filmando Después pasaba un pedacito Un tema mío Claro El oro y la bruja Pasaron una vez Sí, tenía Fue un lindo laburo para mí Pero no creo que eso me haya dado Más shows No, para nada No Y estoy haciendo un disco de folclore Ah, mirá Sí, con canciones tradicionales Cantadas por mí Con guitarra española, obviamente Guitarra criosa Bombo Ah, bien Y hay una parte más Con músicos de Porque el productor Es de Paraguay Y grabamos con dos músicos de San Pablo De jazz Un batero y un bajista Ah, en la línea mezcla Al no conocer mucho los ritmos folclóricos Lo llevan para el jazz Entonces va a ser una cosa como si Nora Jones cantara folclore Para decirlo de alguna manera Sí, sí, sí El productor de acá es Néstor Díaz El que hizo Raíz Espineta Ah, claro Que es Que vos Ah, que vos estuviste Ganaron el Gardel Sí, ganamos el Gardel Usted también ganó el Gardel Sí, yo también ganó el Gardel Felicito, señor Muchas gracias Muy amable Sí, ganamos el Gardel Sí Con Raíz Espineta Que es una obra monumental Sí Son como 50 canciones de Luis Llevadas a ritmos folclóricos Sí El productor, Néstor Díaz Me está dando una mano a mí Con la producción En la Argentina Vos tenés un color parecido a Espineta Tengo una cosita parecida a Luis De hecho, una vez vos lo habías invitado A que te haga coros en el disco Y él te dijo Grabalo vos y poné mi nombre En los créditos No, eso no lo conocía No lo sabía Conojo la ironía que decía Y me lo contó Lito Pumer Que decía Que cuando estaba mal de la voz Decía No puedo cantar Sámenlo a Goldín Ah, viste Eso me lo contó Lito Claro, claro No, pero él tenía Tuvo buena onda conmigo siempre Llevamos los chicos a la misma escuela Y nos veíamos diariamente Sí Sí, desde chiquito Yo aprendí a cantar Escuchando a Nevia A Almendra El rock nacional Sí El chiquito quiero decir A los 14, 15 años Claro Los primeros discos que tuve Fueron Almendra Los gatos Abbey Road de los Beatles Lo pongo como ejemplo Cuando yo doy clases de canto Yo tengo una escuela en Rosario Y a los chicos que están interesados En cantar en serio Les digo Observen a Baglieto Observen a Goyeneche Observen a Paul McCartney A Wonder Y a Caetano Veloso Mirá Tengo una listita Mirá De distintos estilos Para que vean Cómo se canta Podría seguir La lista es un poco más larga Podemos seguir la lista En el próximo bloque Ahora vamos a escucharte Cantar Porque para mí De todos los que nombraste Vos sos el mejor cantante Muchas gracias Y esos piensan lo mismo Vamos con Vamos con Casa Submarino Casa Submarino Que es una hermosa nueva Ahí va Gracias Va subiendo por tus piernas Esta canción Y tu boca es una flor Apierta Apierta Hay amor Salado Son tus besos En el mar de tu piel Me pierdo Desde lo alto De tus ojos Me ves llegar Y para verte nacen flores Nocturnas Hay un lugar en el alma Íntimo y tuyo ¿Dónde va mi corazón? Ruinas Hay amor Salados Son tus besos Hay un mar en tu nombre Y es mío Y es mío Si una vez te llevas Tú se crees Yo esperaré en la arena Tu regreso Cielo rojo Sangre Yo te miro Desde aquí Porque aquí No hay nada Que mirar Si ella se va La fuera en mí Con un pañal Que no lastimas Nunca tuve algo así Y en mi vida Un doble clic Hay amor Salado Son tus besos Y un mar en tu nombre Y es mío Son tus besos Son tus besos Cielo rojo, sangre, yo te miro desde aquí Porque aquí no hay nada que mirar si ella se va La fue en mí como un pañal que no lastima Nunca tuve algo así en mi vida Un doble clic Ay amor, salados son tus besos Y un mar en tu nombre es Dios mío Ay amor, salados son tus besos Y en el mar de tu piel Me pierdo Y en el mar de tu piel Me pierdo Dale duro Y parejo Si querés dedicarte a la música y te apasiona el sonido Anotate en Tamaba El instituto terciario que dicta las carreras de músico profesional Cantante profesional y técnico superior en sonido Con orientación en producción musical Te ofrecemos títulos oficiales con validez nacional e internacional Comenzá a vivir la experiencia Tamaba Teclados y pianos Nord El sonido vintage que siempre quisiste tener en un solo instrumento Fácil de manejar y transportar Nord El teclado pensado para vos Cairo Music Instrumentos musicales y sonido profesional Sucursales en Ituzangó, Morón y San Justo Realizamos envíos a todo el país Encontra todas las marcas y la mejor atención personalizada Cairo Music Encontra estas grandes marcas en www.famamusicgroup.com Arquitectura y diseño de espacios acústicos Diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación radio y televisión Salas de ensayos, auditorio y cine hogareño Mediciones y venta de materiales acústicos InSAM, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio Guitarras Italia, diseñadas por Wilkinson Look retro, inspiradas en las guitarras italianas de los 60 Equipadas con las mejores maderas, micrófonos y accesorios Guitarras Italia Mi nombre es Cizão Machado Yo soy de Brasil y trabajo con la Facultad Sosa Lima Estamos acá a invitación de Gabriel y vamos a hacer un trabajo que es un play-along Un disco, un audio que contiene temas brasileños, estándares brasileños Y lo van a hacer los estudiantes, los alumnos de acá Tanto la parte técnica, la parte de música, de melodias y los cantantes, los instrumentos Es un trabajo que tiene finalidad didática, finalidad pedagógica para que los chicos tengan un contacto un poco más próximo con la música brasileña Es una iniciativa de Tamaba, la escuela de Gabriel De una manera que sea de fácil asimilación para los estudiantes Que tengan alguna intimidad después con el lenguaje de música brasileña La que hacemos nosotros Soy Cizão Machado, de Brasil, contrabaquista Y agradezco a Tamaba por la invitación Y al programa Jump Session Soy Cizão Machado, soy Cizão Machado, pero me ando es��anboys Bienvenido por la Comisión curatorial de Mundo De una manera que sea de calidad y de muy alto precio por la selección de maderas la cantidad de procesos en la fabricación el tiempo de fabricación pero no quiere decir que él no quiera o sea quiera excluir a la gente que empieza o gente que tiene todavía menos experiencia no puede llegar a pagar una guitarra de 3.500 dólares entonces la SE la Student Edition empiezan probablemente en unos 700 mil dólares aproximadamente es una guitarra de gama media pero con unas prestaciones absolutamente profesionales en TRS tienen una paleta de colores impresionante siempre ha sido probablemente un signo de la casa la cantidad de colores que hay disponibles Paul es una cosa que dejó a su gente a la gente que trabajaban para esto y a los artesanos que realmente son gente que algunos incluso tienen estudios de bellas artes son creaciones son obras de arte y luego lo que sí es importante de efectos de los guitarristas es el acabado el acabado es muy fino el acabado es un acabado personal que que Paul desarrolló muchos fabricantes se siguen usando nitrocelulosa o acabados sintéticos el acabado que usa Paul en algunos casos es nitrocelulosa sobre todo los modelos private stock pero el resto es un modelo que es un acabado que llaman v12 que es con una mezcla de varios componentes agua alcoholes y demás que es muy fino muy resonante pero permite proteger muy bien el instrumento un saludo es un placer para mí venir aquí a buenos aires a hablar de guitarras y a tocar con todos vosotros hola gente cómo están hoy les quiero mostrar un super equipo de bajo vamos a verlo es piby tour serie 700 700 watts de potencia es impecable vamos a ver un poco el panel frontal en este momento tengo la tecla de mute para que no hacer ningún tipo de ruido tiene dos entradas pasivo activo contorno play game después tiene un ecualizador de nueve bandas así que tienen bastantes alternativas para mezclar tienen obviamente los graves los agudos y tiene un par de detalles importantes por ejemplo tiene ddt que es protección de parlante o sea ustedes pueden tocar con muchos agudos sin ningún problema y olvidarse de los picos de graves y agudos porque tiene el ddt que te protege los parlantes y además tiene otro detalle interesante que está buenísimo que es un octavador un octavador postal que lo pueden aplicar apretando acá o con un switch que también lo pueden colocar en el panel posterior que también tienen entrada de sean reter afinador como vieron tiene una ganancia espectacular está buenísimo para solear para mandar frases es un súper equipo y viene con una caja como pueden ver un gabinete de 4 de 10 o sea 4 parlantes de 10 pulgadas con unos esquineros reforzados y una manija super power gente tienen un súper equipo de bajo turd serie 700 equipo de bajo pibic si quieres ser una leyenda toca con baterías legend el mejor sonido al alcance de tus manos legend una batería a tu medida fábrica y distribuye de vela guitarra wild pro diseñadas para rockear sonido potente la mejor relación calidad precio guitarra wild pro pini presenta a amphenol el fabricante número uno de conectores de audio del mundo la calidad de tus conexiones garantiza la mayor fidelidad de audio conoce la línea completa en pini.com.ar atlantic music la única casa de música en el partido de la costa atlantic music instrumentos accesorios lutería y clínicas musicales las mejores marcas las puedes encontrar en atlantic music martin blues la mejor cuerda argentina conoce nuestras líneas para guitarra eléctrica bajo acústica clásica entrando a www.martinblues.com acústic global paneles acústicos absorbentes difusores trampas de graves aislantes acustiza tu sala o estudio con acústic global pibi sonido amplificación e instrumentos musicales más de 50 años amplificando hacia el futuro soná bien soná pibi importa distribuye someco electronics s a y en el centro de la estatua del dolor me sentí parado me sentí parado fuimos mucho más que todos reyes de la noche de la tempestad buenos aires activa como nunca gobernación daniel zioli bueno quiero presentarles acá en el nuevo bloque de jam session en la percusión gerardo stubrin en la batería con san y josé luiz hola ser en el bajo sergio mayorano teclado fabián prado y nuestro invitado de honor rubén como vienen los shows en tu agenda de shows y los shows y aquí en adelante mira los shows que hago va variando también porque tenía una banda armada acá en buenos aires pero uno de los músicos era mi hijo bajista guitarrista toca el bandoneón toca el piano ah mira cuanchi tiene 22 años pero se fue a vivir a madrid para estudiar allá ah mira yo hablo acá y tengo acá y está acá y está estudiando dirección orquestal y música de películas ah mira cuanchi es un gran músico tiene una oreja tremenda te salvaste te salvaste si espero que me salve le voy a recordar que le di de comer durante 20 años le compré la ropa así que los últimos 20 años de mi vida cuando yo tenga entre 80 y 100 y después bueno esa banda que era con compañeros de él pibes de 20 años ah mira vos si si desarmé eso y tengo en realidad en distintos lugares del país músicos que saben mis temas entonces yo me voy a Mendoza mira vos ahí en el disco grabaron dos músicos que son de San Juan pianista, saxofonista Lucio Flores y Luciano Gutiérrez saxofonistas son musicazos el bajista que grabó el disco este Marcos Rodríguez tucumano el tucu ajá y el batero es chaqueño es una banda red federal ah mira la armónica la toca Franco Luciani que grande Rosarino así que es una banda bien federal te digo que desde que tengo la el pop ahí tenes la banda ahí adentro no no pero tengo un par de temas donde yo puedo hacer solitos y hacer como una este una cosa distinta si y bueno y obviamente usar la eléctrica y quiero contar algo que hice que está muy bueno grabé yo un muchacho a ojos de papel con orquesta sinfónica de Kiev es un disco de los pioneros del rock nacional este donde están está Cantilo está Emilio del Huercio está Santolalla bueno hay Ricardo Soulet todos los pioneros del rock está el bajista de Vox Dey también eh bueno son todas canciones de los primeros años de ese de esa época pero con orquesta sinfónica que bueno vos no sabes lo que es ese disco y ese va a salir y que Gustavo lo dirige Gustavo hizo los arreglos para la sinfónica que gran mortal eso fue una cosa tremenda este y va a salir pronto es la exclusiva quedo quedo tremendo yo escuché el disco y eso que bueno porque aparte de la sinfónica tocan en el caso mío el piano lo tocó Leo Sujatovich ajá después Rodolfo García tocó la batería este él tocó el bajo y Guise Arrón la guitarra eléctrica bien o sea que en la parte del final del tema de Muchacha hay como una zapada se pone la zapada bueno quiero tener ese disco cuando lo tengas el disco lo veo acá el programa en Champsation en vivo y nos tenemos que despedir tenemos que vamos a tocar otro tema otro tema de tu disco dale te hago la pregunta que calibre de cuerdas usas yo uso 010 mira tengo las mejores cuerdas nacionales Martin Blues para vos 010 esto es un regalo para vos muchas gracias no por favor y tengo el cable Anfenol que es un cable de corte mira se es triqui triqui y cuando desenchufa la vida no se ruido porque tengo uno que me lo mordió el perro está mal muchas gracias esto es un regalo para vos Rubén un placer la verdad que un gustazo tenerte acá en el programa igualmente y nos vamos a ir con un tema de acá del álbum Nadar que se puede conseguir están las disquerías sí 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 amigos nos estamos yendo antes quiero agradecer especialmente a la gente de Honky Tonk que me viste mirá esta remera mirá que remerín que tengo de Honky Tonk les recomiendo un lugar muy bueno para ir a comer loco y escuchar folclore que se llama La Jalapeña que está en el barrio de Palermo loco nos estamos yendo con Rubén Goldín de invitado chau yo te veo nadar y me pongo a pensar mis sentidos se hundieron allí donde el agua del mar te acaricia la piel y los rayos de sol iluminan tus pies me enseñas a nadar me enseñas a calmar mi ira que los niños no coman basura mi amor no se vaya a caer y la paz de los hombres del mundo vuelva a renacer si no escuchas la voz algo se perderá el espejo dirá la verdad los que vengan después que el mundo encontrarán las ruinas de algo que fue y la paz dame fuerza quiero estar sano para cuidarte quiero libertad y tranquilidad yo quiero a la gente feliz deberás tener la mano bien firme para acariciar oh 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 de luz te iluminará bienvenida al mundo real y sabrás qué hacer abriendo los ojos al amanecer ah